¿Quién más influyó en este acercamiento del arte popular en el Perú? Amigos, volvemos y quiero responder a Lucho sobre quién más influyó en lo que se refiere a este acercamiento del arte popular en el Perú, y sobre todo en Cusco. Yo diría que era mi padre, yo cuando fui niña fui muy enfermiza y recuerdo que en una Navidad llegué con una tremenda fiebre y entonces yo quería tener un nacimiento y era una niña, pero dibujé, no sé cómo dibujé tres, dibujé a la Virgen, a San José y dibujé al niño, no sé, serían garabatos pienso yo, pero me mandé cuenta de que cuando llegó mi padre, llegó tarde, ya el Santurantico ya había terminado, y cuando vio los dibujos que había hecho que yo quería tener un nacimiento, le dio tanta pena que él se fue a buscar a los artistas que ya eran las 10 de la noche, quién sabe ya los artistas no estaban ninguno, pero yo al día siguiente tuve la sorpresa de ver encima de la mesa que mis figuritas se habían convertido en un nacimiento de verdad, y desde eso yo comencé a armar mis nacimientos durante muchos años, y mi padre me ayudaba a ir comprando las figuritas, íbamos visitando a los artistas populares, entonces para él era una maravilla ir a otro sitio a descubrir quién había hecho y llevarme a mí directamente, decirle vamos a tener algo. Ahora tú has mencionado el corpus, el corpus, por ejemplo, te diré que Hilario Mendíbil acostumbraba a hacer unas figuritas del corpus, solamente la parte delantera, la parte de atrás era blanquita, entonces hacía unas figuritas así para los niños, entonces los niños hacíamos nuestra procesión del corpus, y no importaba que se rompieran, porque creo que cada figurita costaba 10 centavos, entonces ya te puedes imaginarlo. Y en la muestra hay una figura, que es la única que queda, al menos para mí, porque ya no he vuelto a verlas. Claro, esta es la exposición Alfonsina Total, que está en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, en el Instituto Rivaboro, en el Girón Camaná 459, pero aquí también tenemos un personaje que es muy importante dentro de lo que es el arte popular del siglo XX, que es Alicia Bustamante. Alicia también tuvo una colección muy importante, que ahora está en la Universidad de San Marcos y otra está en la Casa de las Américas de Cuba, pero ¿cómo era Alicia? ¿Cómo era tu relación con Alicia y cómo era la relación de ella con los artesanos? Porque todos la recuerdan con mucho cariño. Bueno, ¿sabes qué? Con Hernán, mi esposo, visitamos, primero lo visitamos a José María Arguedas, para nosotros era un apu, y nos pareció increíble que un apu nos dijera que le tratáramos de tú, porque claro, había una diferencia de años muy grande, ¿no? Entonces, él insistió y entonces él nos llevó a la Peña Pancho Fierro. La Peña Pancho Fierro era de Alicia y él estaba casado con Celia, que era hermana de Alicia, ¿no? Y entonces yo pude ver las figuritas que tenía Alicia, eran maravillosas, porque tenía una colección muy linda, y era amante de esto, ¿no? Es decir, ¿dónde no ha ido Alicia por los años 30, según me contaba? Que eran otras condiciones de viaje, no son las de ahora que tomas un avión o te vas por una pista asfaltada. Imagínense, y una mujer que en esa época, pues, las mujeres no podían estarse desplazando así, las veían un poco así preocupadas de que se fuera a ella a los pueblos, pero ellas iban a los pueblos y traían nuevas cosas, nuevas, gente que iba conociendo, que iba encontrándonos. Ahora, la Peña era un punto de reunión de muchos intelectuales, ¿no? Poetas, escritores, incluso muchos viajeros, muchos personajes que de una u otra forma estaban relacionados con el mundo intelectual del Perú, pasaban por la Peña Pancho Fierro, que además de tener esta colección, tenía exposiciones, tenía comida, tenía bebida, y era un sitio muy tranquilo porque además cerraba muy temprano. Yo creo que, bueno, me contaron que era todo eso, porque la verdad que yo conocí la Peña, ya casi cuando estaba por cerrarse, iban a construir una serie de edificios ahí en el contorno desde la iglesia de San Agustín y la feña tuvo, digo, la Peña tuvo que salir, ¿no? Entonces fue una pena muy grande, pero yo disfruté de la amistad de Alicia, que me quería mucho y que me llevó, por ejemplo, en esa época no entraba el arte popular a Lima. Claro. Se quedaba en el porvenir. En la feria de porvenir. Estaba toda la gente que venía de Puno, trayendo una serie de, trayendo a los toritos de Pucará, que eran de Santiago de Pupujis, Oralíje y Calapuja, ¿no? Trayendo una serie de cosas y también otras gentes, por cierto, que se atrevían a venir a Lima, ¿no? Pero solos a la plaza del porvenir. No podían entrar al centro, ¿no? Bueno, eso hasta 1975, en que se otorga el Premio Nacional de Cultura a don Joaquín López Antay. Y este año, casualmente en diciembre, se van a conmemorar 40 años de ese premio, que fue una gran revolución dentro de la plástica peruana. ¿Cómo fue don Joaquín? ¿Qué piensas del premio López Antay? ¿Qué es que estos 40 años han servido de reflexión y que ahora el arte popular tiene la importancia y está en, por ejemplo, en el Museo de Arte de Lima, que se acaba de inaugurar en el Mali, en los 3.000 años de arte peruano, están también las manifestaciones tradicionales. Pero yo creo que eso también es consecuencia del premio López Antay. ¿Cómo era don Joaquín y cómo ves tú el premio 40 años después? ¿Sabes qué? A mí me regocijó enormemente que se lo dieran. Porque, bueno, él se lo merecía. Él fue el que dio el cambio al retablo. El retablo antes era solamente para los ganaderos, que querían proteger de esa manera a sus ganaderos con la devoción a un santo, ¿no? Pero él, que habló con Alicia y que habló también con Sabogal, en determinado momento pensó en cambiar eso y que entraran al retablo las estampas populares, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me alegró mucho por una razón. No solamente porque yo quería a los artistas populares, los admiraba enormemente, sino porque, pensándolo bien, todas esas obras de oro maravillosas de Zipán, toda esa cerámica, mochi y todo lo demás, eso no es arte académico. Claro. Es un arte del pueblo. Paracas. Entonces, paracas, imagínate. Entonces, ¿sabes qué? Todos ellos estaban en torno de este hombre pequeño de estatura, talentoso, de gran espíritu, que, bueno, trabajó con el retablo. Y me pareció estupendo que se lo dieran. Claro, en 1946, él trasgrede y pasa del motivo religioso, que eran los patrones del ganado y de la agricultura, y en el retablo, en la caja, pinta una cárcel con los presos. Es un retablo que perteneció a la colección de Elvira Lusa y que ahora está en el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Rivagüero. Yo creo que López Santay es un hito dentro de la historia plástica de nuestro país. Estamos a 40 años del premio y creo que el reconocimiento hoy más que nunca tiene un mérito tremendo, porque pudo verse que para ser un artista universal no tenías que pasar por la academia. Y por eso nosotros los peruanos consideramos nuestras manifestaciones populares como una obra de arte única e irrepetible. Ahora, volviendo a la exposición de Alfonsina Total, aquí tenemos el retrato de Alfonsina hecho por Edna Velarde. ¿Qué relación tuviste con Edna Velarde y cómo ves el reflejo de tu exposición? Y quisiéramos que invites al público a que tenga la oportunidad de ver cómo vive Alfonsina con sus cosas y qué nos ha aportado, porque una de las justificaciones que nosotros en el Instituto Rivagüero, en el Museo de Artes y Tradiciones Populares hemos tenido, cuando tú te acercaste, pensamos que todos te debemos algo. Todos nos hemos amamantado de ti. Yo recuerdo cuando salió Cusco Mágico, Los Dioses de la Lluvia, o este mismo libro que por eso está en el folleto, porque este fue un libro hito de retratar la vida de cada uno de los artesanos, porque además el trabajo del periodista no solamente es recoger la información, sino crear una empatía que tú logras con cada uno de los artistas populares del Cusco y relata su vida en este libro, que no va a perder vigencia nunca y que los amantes de la cultura tradicional nos hemos alimentado. Por eso quisiera que tú nos invites y nos digas cuál fue tu relación con Edna, porque yo creo que este es un retablo, perdón, este es una pintura, un lienzo, un retrato extraordinario y que es la imagen de la exposición. Ese dato me lo hizo Edna, hace mucho tiempo por cierto, y cuando me dieron una vedalla, había una asociación de mujeres que presidía la señora Anita Fernandina de Aranjo. Consejo Nacional de Mujeres. Claro, entonces yo tenía inclusive un saco, yo siempre fui muy andina, ¿eres? Yo siempre llevaba, sabes qué, me hacía mi ropa con ponchos, siempre llevaba algo que era completamente nuestro, porque yo tengo una admiración enorme por lo que es de Perú. Y entonces el saco que llevo allí también lleva aquí una franja que es de los queros. Tú sabes que ellos llegaron a sacar, a teñir con un azul que no hay en ninguna parte del mundo. Seguramente ellos les trajeron algún tinte vegetal extraño. Era un azul extraordinario. Cuando yo llevé a todos los áceres para que me hicieran el saco y les decía que querían que se parecieran el color también, la tela, me decían, es imposible, es imposible, jamás vamos a lograr ese color que han logrado ese pueblo que usted dice, los queros. Entonces ella vio el saco, también le gustó muchísimo y me dijo, Alfonsina te hago un retrato. Y yo le dije, bueno, estaba dudosa yo de que me hicieran un retrato, pero Esna era tan amiga, ¿no? Esna, su hermana también, nos conocíamos tanto, habíamos salido a pasear. Yo le había hecho una entrevista como la pintorita de los héroes. Claro, pintaba a los grandes héroes. Ella comenzaba a pintar a los héroes, ¿no? En el Museo de Historia, en el Museo de Gobierno, en muchas partes. Exacto. Entonces ella tuvo la gentileza de venir a la casa para pisar los primeros bocetos y después las fotografías y después el cuadro. Un personaje muy querido. Y ahora dinos, originalmente la propuesta que tú traías para hacer la exposición era la colección, ¿no? Pero luego la hemos alimentado con un recorrido por tu trayectoria, por tu, sobre todo por tu producción bibliográfica, muchos libros, has dedicado mucho tiempo a la literatura infantil que es tan importante. En la exposición también tenemos algunos retablos del maestro Jesús Urbano que ha interpretado tus cuentos. Dicen que la producción editorial de un pensador, de un intelectual, todos son iguales, pero ¿tú tienes alguna predilección por alguna de tus obras? Bueno, hay una que me gusta mucho, ¿sabes? ¿Cuál? No sé si la escribí lo grande en algún momento, pero debe ser por eso. Habla Micaela. Habla Micaela. O sea, es que Micaela Bastida, la esposa de Tupac Amaru, yo tuve un gran profesor, ¿sabes? Jorge Cornejo Boroncle. Y él sentía de que, no sé, debería alimentarme de alguna manera de muchas cosas. Y me comenzó a traer sus libros, me trajo Tupac Amaru, me trajo como ya son mujeres, luchadoras del Perú, banderas de mi patria, me trajo toda su colección. Inclusive él dibujaba y no quería que nadie lo viera, me regaló una colección de sus dibujos de las casonas de Cusco. Entonces, cuando él me trajo los libros, y yo leí la historia de Micaela Bastidas, tal vez que me inspiró bastante. Una mujer tan linda, 35 años nada más, renunciar a todo. Involucrar a sus hijos, luchar con su esposo por la libertad de Perú y por la libertad de América. Es decir, no digamos que la palabra Perú a veces puede soñar, digamos, un poco dura decir Perú, decir Bolivia, simplemente no. Ella estaba luchando contra los esclavizadores, estaba luchando por la gente que sufría esa humillación, ese vasallaje insoportable. Ella estaba luchando por toda América, estaba luchando. Y sabes que el otro día nada más una amiga, Sonia Molina de Puno, me envió un trabajo de un escritor boliviano. Y ese escritor boliviano escribe perfectamente lo que yo estoy pensando y lo que he visto también en los libros. Él escribe, dice, Tupac Amaru, el precursor de la independencia de América. Y escribe las conexiones que él tuvo con gente de Colombia, con gente de Quito, la audiencia de Quito, con gente de Bolivia, con gente de Tucumán. O sea, él ya estaba pensando a un nivel así, la libertad de América. Y ahora quieren, quieren siempre los criollos, porque desgraciadamente, como Dios los criollos, parece que fueron una especie de clase que susciste hasta ahora, desde el siglo XVI, los nacidos acá, ¿no? Los criollos quieren decir que desde que todo el movimiento comienza, luego sigue en 1812, sigue en 1814, y quieren restar, porque es del Ande, porque es andino, quieren restar fuerza al movimiento de Tupac Amaru. Eso no puede ser. Claro, con el tema del Bicentenario comienza en 1808, las Cortes de Cádiz, Pumacagua, Sela, Crespo. Es cierto, además Micaela tendría que presenciar lo que tuvo que presenciar. Fue una cosa sanguinaria. Y fue antes. Que debería, realmente creo que debería pedirse perdón, ¿no? por lo que sufrió toda esa familia, porque fue toda la familia justiciada. ¿Tengo entendido que hay una reedición de habla Micaela? ¿Es posible encontrar el texto ahora? Sí, lo va a sacar la Dirección de Cultura. ¿Sabes qué? No solamente es la muerte y el sacrificio de una familia. ¿Sabes tú? Murieron miles de gente andina, miles de gente de las comunidades, murieron miles de miles, murieron, se calcula que murieron como 40 mil. Todos ellos han luchado por la libertad de los demás. Bueno, pero desgraciadamente el tiempo es siempre así que te digo que no nos deja más tiempo para conversar así tan amenamente con Lucho. Vamos a otro corte y volvemos.